5 4 3 2 Ahora yo soy Alejandro Preiser de Triciclo Circus Van y toco el banjo y soy el que hago las composiciones. Desde que inició Triciclo fuimos a la calle y ahora que llevamos más o menos dos años y medio, casi tres, seguimos yendo. Entonces eso que nos ayuda, nos ayuda muchísimo porque crecemos como performance y también crecemos como que se nos quite ese miedo a salir y también el interactuar con las personas. El 90% del show que ahora nosotros traemos nos los dio a la calle y la verdad es que estamos muy agradecidos por eso. El Triciclo nunca pensó en llegar al Vive Latino, nunca pensó en tocar en un foro, nunca pensó en tocar en Plaza Condesa, en el Metropolitan, en el Lunario. Simplemente crecimos y nos fuimos dando cuenta que a la gente le gustaba y que funcionaba a Triciclo. ¿Cómo se le está pasando hoy, mi letino? El 5, ¿sí, Gushman? La 2, 1, 2, 2, 1. El 5, ¿sí, Gushman? Y el 5, ¿sí, Gushman? No! ¡Ahhh! y empujamos al helado porque es ¡Durante haces guión! ¿Ya viste que está agrandizando? Está agrandizando Está todo blanco Sí Íbamos tocando y cuando llegaba la gente y nos invitaba a sus fiestas decíamos, pues órale, vamos a tocar íbamos a tocar acá, íbamos a tocar allá, a todos lados y de repente ya dijimos, pues está padre que estemos tocando y que estemos difundiendo, pero esto pues a la larga nos empieza a afectar a nosotros porque nadie nos paga nada más las chelas y ya estuvo pero pues tenemos que trabajar, tenemos familia tenemos gente que también todo el mundo necesita trabajar para ganar y muchos dicen no, ya son ricos y famosos pues ya quisiéramos que fuéramos más ricos que famosos yo llevo más o menos como 15 años tocando y componiendo y haciendo cosas de la música y hasta apenas ahorita voy viendo que da frutos no queremos llegar así a un punto de ser pues el artistota así el artista que nadie lo alcanza el artista que siempre está a 50 metros porque si no llegan los guaruras y qué onda nosotros queremos salir a la calle y que nos conozcan y que digan ah mira ahí van los de triciclo ya pero que no seamos así como ah los de triciclo que sea que padre que puedas convivir incluso aquí ahorita están unas chaves que acaban de ganar el premio a la mejor playera que sacaron de los fans y están conviviendo con nosotros y ellas así como que llegaban y ya de repente cuando te conocen como que dicen ah pues es que es igual que yo pues sí es que es igual que tú es igual todo el mundo hasta peor o mejor no sé pues cada quien es un mundo diferente pero no vayas a tomar no vayas a tomar no vayas a tomar no vayas a tomar el agua por mí no te vayas no te vayas amanece como ayer en color felicidad pero mira, mira, mira como su alma siempre está amanece como ayer me encontré en mi soledad pero mira, mira, mira como su alma siempre está